He encontrado en tu amor, la fe perdida Ahora tiene mi vida una razón No sé si fue el embrujo de tus ojos Que le dijo a tus labios Robaré el corazón Yo sé que los mil besos que te he dado en la boca Se me fue el corazón Si dicen que es pecado querer como te quiero Quizás tengan razón Pero que ha de importarme todo lo que me digan Si no te he de olvidar Que si es pecado amarte Yo he de seguir pecando Porque lo he de negar Te seguiré queriendo Te seguiré besando Aunque me vuelva loco Hasta que me devuelva El corazón que en besos Yo te deje en la boca Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Te seguiré besando Aunque me vuelva loco Hasta que me devuelvas El corazón que en besos Yo te deje en la boca Yo te deje en la boca Yo te deje en la boca Gracias por ver el video